Hola, ¿qué tal? Para estudiar Medicina en Estados Unidos, primero tienes que estudiar la universidad. Pero muchos se preguntan que si qué carrera tienes que tomar en la universidad para ser admitido en la Escuela de Medicina. Pues en este video te lo voy a explicar. Para poder estudiar Medicina hay muchas carreras en las que te puedes especializar, como por ejemplo Biología, Química, Danza, Física Termonuclear, Arte, Finanzas, Administración, Psicología y mucho más. Pero la duda está en qué es lo que tú deberías de estudiar para poder quedar en la Escuela de Medicina. Para poder estudiar Medicina en Estados Unidos tienes que tomar ciertas clases de requisito que se te piden. No importa la carrera que tomes, aún así tienes que tomar estas clases. Así que si es que estudias, por ejemplo, Danza, tienes que tomar estas clases también. Si estudias Ciencias, tienes que tomar estas clases también. Y para te acomodar de la mejor forma posible tus clases puedes ir con tu asesor o advisor en inglés para que te ayude a acomodar estas. Como te digo, si tú ya estudias algo de Ciencias, tal vez tengas que tomar ciertas clases que son de requisito para la Escuela de Medicina. Entonces debido a esto tomes menos tiempo. Así que ahora que sabes esto, ¿qué carrera deberías de tomar? Pues escoger una carrera no es así de sencillo. No hay una sola carrera que te pueda decir, si tomas esta carrera vas a quedar en la Escuela de Medicina. Así que hay ciertos aspectos en los cuales te debes de enfocar para decidir qué carrera tú personalmente deberías de escoger. La primera categoría en la cual te tienes que enfocar y creo yo que es la más importante, es escoger algo que te apasiona o que te llama mucho la atención. No importa la carrera que sea, como te dije anteriormente, hay una vasta variedad de carreras de las cuales puedes escoger y después aplicar a la Escuela de Medicina. Y si escoges la carrera que de verdad te apasione o te guste, entonces vas a disfrutar más tu tiempo en la universidad. Pero igualmente importante es que vas a tener mejores calificaciones al estar estudiando algo que te interese. De esta forma, las calificaciones, las cuales tienen un rol bastante importante en tu aplicación, van a ser altas y eso te va a ayudar a ser admitido o admitida en la Escuela de Medicina. Si piensas, por ejemplo, a mí me gustan mucho las finanzas y quisiera estudiar eso, pero no tiene nada que ver con medicina, entonces debería de poder todavía estudiar eso y la respuesta es que sí. De hecho, hay muchísimos casos de personas que estudiaron carreras que no tienen nada que ver con medicina y yo personalmente he sabido de estudiantes que incluso estudian danza y son admitidos a la Escuela de Medicina y esto hace que su aplicación destaque de todos los demás estudiantes que estudiaron lo mismo. El segundo aspecto en el que yo creo que te deberías de enfocar es en la demanda de trabajo de esa carrera que piensas estudiar. Es posible que durante la carrera decidas que en realidad no quieres estudiar medicina. Es algo que está bien que suceda si en realidad descubres que no te gusta la medicina porque tal vez estuviste de voluntario, estuviste siguiendo doctores y dices ¿Sabes qué? No me gusta el estilo de vida que vive, no me gusta el ambiente de trabajo, voy a seguir con otra carrera. Entonces si tú ya estás estudiando algo que sabes que tiene una buena oferta de demanda de trabajo entonces vas a saber que al graduarte y no estudiar medicina vas a poder conseguir trabajo en algo que tú ya vas a estar estudiando. El tercer aspecto en el cual te debes de enfocar es qué tan difícil es esa carrera en la cual te quieres especializar. ¿Y mi interés por la carrera me va a ayudar a sacar buenas calificaciones a pesar de que la carrera es difícil? Si decides estudiar algo que crees tú que te va a ayudar a ser admitida o admitido pero es muy difícil y al final terminas sacando malas calificaciones debido a ello entonces vas a tener la carrera que según es mejor admitida en las escuelas de medicina pero muy bajas calificaciones. Así que si decides que quieres estudiar esta carrera que es difícil, por ejemplo física termonuclear entonces tienes que saber tú que en realidad sí quieres estudiar eso y que te interesa y que vas a sacar buenas calificaciones las cuales te van a ayudar porque si por el contrario piensas Ah, ¿sabes qué? Voy a estudiar esta carrera porque es difícil y de esta forma voy a impresionar al comité de admisión de la escuela de medicina. Pues puede ser que estés mal porque en realidad no te gusta, sacas malas calificaciones eso baja tu promedio en general, eso no va a impresionar a los comités de admisión así que si decides estudiar una carrera tan difícil como esta tienes que estar seguro que de verdad es algo que tú quieres estudiar. Algo que te podrías preguntar es, ¿cómo sé qué tan difícil es la carrera? Pues al final del video también te voy a explicar cómo puedes tú informarte sobre esto. El cuarto aspecto en el cual te podrías enfocar es el si esta carrera es usualmente admitida en las escuelas de medicina. Este punto creo yo que es el menos importante y deberías de tener bastante cuidado cuando lo tomes en cuenta. Si eres una persona que no sabe en realidad qué carrera quiere tomar y te basas en este punto, entonces ve cuáles son las opciones de las carreras que son usualmente más admitidas a la escuela de medicina. Esto no quiere decir que el que estudies esta carrera te ayude a quedar sino que quiere decir que la mayoría de los estudiantes que aplican a medicina están estudiando estas carreras. Así que sé cauteloso cuando investigues esto. A mi parecer puedes usar este punto a tu favor en una forma en la cual puedes ver qué carreras son las opciones que puedes tomar que son usualmente admitidos para saber sobre tus opciones. Pero no debes de enfocarte o centrarte en este punto porque hacerlo te va a afectar solamente. Si por el contrario descubres que esta es una carrera que de verdad sí te gusta pues bien para ti, pero debes de saber que si este no es el caso no hay ningún problema, escoge algo que de verdad te guste a ti. Ahora supongamos que ya escogiste tu carrera, ya llevas un año por ejemplo estudiando la de los cuatro que debes de tomar y dices ¿sabes qué? en realidad no me está gustando o más adelante se va a poner más difícil la carrera, no me va a gustar ya sé sobre los maestros que no son buenos o lo que sea y decides que quieres cambiarte de carrera, pues hazlo. Si de verdad quieres cambiarte, hazlo y estudia algo que de verdad quieres estudiar. Como siempre durante todo el video te digo estudia lo que quieras no lo que te digan los demás que debes de estudiar porque al final la carrera va a ser tuya entonces tú vas a estar ejerciendo esa carrera si decides no estudiar medicina o si estudias medicina tú habrás tomado todas esas clases en la universidad entonces tú batallaste, tú hiciste todo el trabajo duro así que no dejes que los demás decidan por ti. Ahora sí déjate explico cómo investigar o informarte sobre la dificultad de la carrera o en sí saber más sobre la carrera para saber si en realidad quieres estudiar. Una de las primeras cosas que puedes hacer y que es muy sencillo es ir a preguntarle a tu asesor ellos te pueden decir cuáles son todas las clases que vas a tomar en los cuatro años de esa carrera ellos también te pueden conectar con otra gente que ya esté estudiando o que se haya graduado de esa carrera o en sí conectarte con alguien que sepa más si es que ellos no lo saben y de igual forma si es que tú no quisieras preguntarle a tu asesor que deberías pero si no lo quieres hacer entonces puedes ir directamente a la página de la escuela e investigar sobre la carrera y tú mismo sacar esa información que le hubieses preguntado a tu asesor también hay otras formas en las cuales puedes investigar como por ejemplo ir a una página privada de Facebook de la cual esté conformada de estudiantes de esa universidad y luego tú preguntar, hacer una publicación y preguntar si hay alguien que ya esté estudiando la carrera o cómo se les hace la carrera y así también tú averiguar si es algo que te guste o es algo que les esté gustando a los demás y tener varias opiniones porque a veces para una persona es algo que en realidad no le gusta para nada en la carrera y para otra que en realidad es algo que sí le apasiona entonces te va a hablar maravillas de la carrera tienes que tener bastantes opiniones para hacer una mejor decisión también tú puedes ir directamente a una clase de la carrera esa y ver si en realidad te gusta lo que están enseñando o cómo lo enseñan y ahí mismo preguntarles a los demás estudiantes qué les parece otra cosa que puedes hacer para ver opiniones de otros estudiantes es ir a la página writemyprofessors.com y ahí ver las opiniones que tienen los estudiantes sobre los maestros de la carrera simplemente busca como por ejemplo si estudias microbiología busca una clase de microbiología en la universidad en la que vas a estudiar y luego ve los maestros que la enseñan y entra a ver los comentarios que los estudiantes tienen sobre esos maestros y así ve con todas las clases que vayas a tomar para saber si en realidad hay buenos maestros o no porque también eso tiene que ver si hay malos maestros no vas a disfrutar la carrera por lo mucho que te guste así que es otra cosa de la cual te puedes basar para decidir si ya estás estudiando o ya decidiste qué carrera tomar ve a ver mi video en el cual te hablo de 8 tips de estudio comprobados por la ciencia que me ayudaron a graduarme como uno de los mejores de mi generación de la universidad y que sé que te va a ayudar a ti también suscríbete, dale like al video y comenta cualquier pregunta que tengas sobre la escuela de medicina en Estados Unidos muchas gracias, nos vemos la próxima semana adiós